Ya saben, nos pueden seguir como AfroLegends3 en Instagram y AfroLegends en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales para que puedan escuchar toda nuestra música y lo que viene AfroLegends en la casa Gente de Orbiter Rock, estamos en Rock al Parque 2022 y estamos con AfroLegends de nuestro Pacífico Colombiano Qué gusto tenerlos acá, es la primera vez que estamos en Rock al Parque Sí, pues gracias por la invitación primero y sí, es la primera vez que estamos en Rock al Parque y emocionadísimos realmente Agua, 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 agua Que estoy caliente y me quemo Agua, el pari está pa' prenderlo Agua, si no sabe yo le enseño Agua, 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 agua Que estoy caliente y me quemo Agua, el pari está pa' prenderlo Agua, si no sabe yo te enseño Agua, 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 agua Agua ¿Cómo fue esa experiencia para poder aplicar para todo el proceso? Bueno, nos vamos a meter a Rock al Parque que es una escena bastante diversa porque ya no es solo rock y metal ¿Cómo hicieron ese proceso? Y cuando recibieron el mensaje, ¿cómo celebraron? Bueno, pues primero agradecemos a Rock de Colombia y a Amazon que a través de ellos pudimos estar en ese espacio y al momento de recibir la noticia fue como que en serio, vamos a Rock al Parque o sea, nos imaginamos un sinfín de cosas primero está el temor porque es un público diferente, es algo muy diferente a lo que se espera sin embargo, el recibimiento fue bastante bonito yo soy emocionado, realmente soy emocionadísima por lo que miré por el amor que nos dieron y aquí estamos emocionados realmente ¿Cómo hacen ustedes para trabajar y llevar todo lo legendario, lo ancestral para que la nueva generación, los jóvenes, escuchen su música? porque uno pone un video, uno escucha y uno se queda ahí yo por lo menos soy de las que me quedo ahí ¿Cómo hacen para trabajar todo eso sin dejarse influenciar de los nuevos ritmos, digámoslo sino llevar nuestras raíces a la juventud? Bueno, primero pues para no dejarse influenciar pues somos Robles que gracias a nuestros ancestros, nuestros familiares nos forjaron en nuestro territorio pacífico colombiano y gracias a las enseñanzas de ellos tomamos buenas decisiones y es muy difícil convencernos de hacer otras cosas entonces, ¿cómo hacemos esto? obviamente, tenemos una estética que viene desde el Pacífico Norte al Pacífico Sur porque somos Flow Flow, mi amigo, nuestro compañero y compadre es de buena aventura manejamos el afrofuturismo, algo urbano y nuestras creencias desde el Pacífico colombiano con nuestros sonidos mezclamos todo eso para poder traer esto a escenarios nuevos y como decimos siempre traer nuestro Pacífico a cada espacio donde vayamos aparte de hacer música, presentaciones, festivales ¿ustedes tienen algún programa o incentivan instituciones, fundaciones para que los niños, para que los jóvenes ingresen a la música y se mantengan con la afrocolombianidad? compartir nuestro conocimiento que traemos desde el Pacífico en nuestras letras que son las vivencias que hemos tenido desde nuestro territorio aparte de eso, hay un programa de televisión donde somos jurados que se llama Yo Soy Free que es de freestyle, es de rap entonces lo que queremos mostrar ahí es que que el rap no es malo porque pues dicen, no, el rapero es drogadicto, ladrón no, en este espacio Yo Soy Free nos encontramos con jóvenes que son tranquilamente están estudiando y son abogados contadores, en médicos, ¿sí? entonces, en esto lo que hacemos es plasmar y mostrarle al mundo que el rap y el hip-hop, el freestyle no es solo lo que piensan la educación la vamos a través de las letras eso es, desde allí tanto letras como la estética como los videos musicales allí está plasmado como bueno, si hay deudas, sí o sí porque realmente es lo que hacemos para todos nosotros, para Orbita Rock es un placer, muchísimas gracias por estar acá no saben la admiración tan grande de traer nuestras raíces las raíces negras afrocolombianas a todos estos espacios y y y y ¡Gracias!